Bueno, y aquí estamos con la profesora Liliana Ciliotto. ¿Cómo te va, Norma? Buenos días, Lili. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. Me alegro muchísimo. Me alegro estar nuevamente con la señora. Nosotros también, que estés acá. Gracias, gracias. Bueno, tenés un cuadro hermoso, como siempre parecen fotos. Gracias, Norma, gracias. Muy linda. Es una chica descansando en la hierba, así bien primaveral. Muy linda. Todavía estamos en primavera, aunque quisiéramos ya estar en verano, en vacaciones, pero todavía estamos en primavera. Sí, sí, sí. Muy lindo. Vas a usar las transparencias. Ok, te escuchamos. Gracias, Norma. ¿Cómo les va? Buenos días. Estamos trabajando con toda la línea de acrílicos decorativos profesionales de Eterna. Yo acá tengo en la paleta la línea de los rojos y algunos tierras que son los que utilicé para la piel. Lo que les voy a comentar, me voy a acercar un poquitito esto para acá, porque si no, no voy a poder trabajar. Yo primero doy toda una base de este color piel que uso el amarillo de Nápoles. Transfieren o dibujan el diseño y después con un verde oscuro, gris de paint, marcan los contornos y los detalles, como ven acá en este paso, que es la boca y las fosas nasales. Esto sería como base del proyecto. Después, ustedes lo que tienen que hacer es con los colores piel, que en este caso yo usé, les dije, la base del amarillo de Nápoles, un color medio que sería el siena natural mezclado con el rojo claro. Este color es el que está como intermedio, ven, como siempre yo tomo una servilleta, descargo y comienzo con el pincel en redondo a ubicar luces y sombras. En esto yo no me voy a detener porque muchas veces les expliqué cómo pintar piel. Lo que les quería decir, sí, es que tienen que primero, como en toda transparencia, en lo que es vidrio, en lo que es una tela transparente, y lo que estamos viendo es el fondo a través de la tela y el fondo, en este caso, es la piel de la chica. Una vez que la tienen así estructurada con luces y sombras, comenzamos con el rojo fuego a dar estas pinceladas muy sueltas, ven, así como cruzaditas y le voy a incorporar un poco de carmín para ya marcar algunas sombritas. Siempre tienen que tener en cuenta esto, que la luz está viniendo de este lado, del lado de la derecha, y de arriba y de la derecha. Entonces va a generar una sombra proyectada que la pueden empezar a marcar con ese color que formé recién, que es el siena. Ven que la pincelada es suelta. Lo único que tiene este trabajo de más elaborado, en cuanto a pincelada, es la piel en el rostro. Después todo lo demás, hasta inclusive el paisaje de flores y de hierbas, es todo pincelada así, muy, muy suelta. Miren lo que estoy haciendo acá. Todo como el borde, como si fuese una puntilla, un encajecito, muy suelto, lo van terminando todo. Yo ahora no lo voy a completar, pero ustedes más o menos lo trabajan. Luego voy a tomar el carmín mezclado con un poquitito de sombra natural, siempre, como ya les dije, de los acrílicos decorativos de Eterna, que agradezco que siempre están confiando en mi trabajo, para mostrarles a ustedes las bondades de lo que es pintar con este medio, que a veces a ustedes les tienen miedo porque se seca, pero tienen que solamente aprender las técnicas. Una vez que aprenden las técnicas, van a ver que es muy fácil. Ven lo que yo estoy haciendo acá, rayas, pinceladas sueltas, dando, recién estuvo Hermenegildo mostrándoles lo que son las formas de los moldes. Bueno, esto es más o menos darle forma de esos pliegues que tiene este enagua. Y una cuestión acá es estas pinceladas que salen sueltas y que vienen cruzando, ven, todo acá, y que voy dándole también una oscuridad como para que resalte. Una vez que tienen esto, ven que ya prácticamente acá la enagüita estaría, después, bueno, están los detalles del collar y demás, voy a pasar a este paso para explicarles el tema de la veladura. Acá es lo que yo les expliqué recién, ¿sí? Todas esas rayas que me están formando el pliegue. Y lo que voy a hacer ahora es la tela propiamente dicha, que es como una gasa, color rojo, que la voy a hacer con este color vermellón. Yo acá tengo el degradé de los rojos para que las prendas les quedan, o las telas o lo que ustedes estén pintando, les queden rojos. Vermellón, rojo fuego y carmín. Bien, entonces voy a hacer una aguada, fíjense, por sobre todo el trabajo, voy a poner agua y voy a estirar esta pintura, de manera que quede transparente. Y este es el secreto. Esta transparencia del rojo me va a simular una tela que está sobre la piel de esta señorita. Bien, solo eso. Si quieren darle luz en algunas zonas a este vermellón, le pongo un poquito de ocre y blanco. Y voy a darle, sobre todo acá, ¿ven? En estas zonas como para que se despegue más, más luz, ¿sí? Ahora, yo les voy a mostrar algo que les puede pasar, que es que se sature mucho esto, ¿ven? Ustedes no pusieron mucho agua, o quisieron que les quede muy parejito, y más que una transparencia, estoy tapando toda mi pintura con rojo. Acá, como está fresco, tengo la opción de tomar agua y levantar. Y si no, lo que hacen es, con el color piel, un poquitito más oscuro con este color de sombra, y pincelo como para abrir. Un truquito para hacer esos efectos 3D, mirá, con ese color de sombra, fíjense acá, si la sombra está pegadito al bretel, el bretel está pegado a la piel. Pero si yo lo despego, ¿ves? Inmediatamente, este bretel se elevó por sobre la piel. Ajá. ¿Ves? Es un efecto de 3D que después he visto todo en conjunto, exagerando después un poquito la luz, entre medio del bretel y esa sombra, da esa sensación de tres dimensiones que tienen los trabajos. Muy lindo. ¿Sí? O sea, concepto primero trabaja en el fondo, y luego lo de arriba. ¿Qué se hace? ¿Primero el cuerpo y después las flores? Claro, y después, una vez que ya tenés el cuerpo y la chica, ahí te soltás y con las flores tapás los defectos que te quedaron en el cuarto. Ah, bueno. Gracias, Lili. Hasta pronto. Gracias a vos. Hasta pronto. Y ahora seguimos con la señora Mónica Soma, que nos va a hacer bordado chino.